De hecho, me sentí muy feliz. Es un gran logro y, bueno, de todas maneras me hizo reflexionar también acerca de la importancia de mantener tus objetivos y trabajar en ellos a pesar de las adversidades. Hola, ¿qué tal? Soy Ana María Esquivel y estudié Comunicaciones en la Universidad de Lima. Cuando ingresé a la carrera, los aspectos que llenaron mis expectativas sin duda fue el hecho de llevar diferentes cursos de diferentes ramas. Creo que esto me llevó a tener una visión integral de lo que era la comunicación y también me dio la confianza para sentirme capacitada de poder desempeñarme con diferentes funciones, por ejemplo, en edición, en grabación, en diseño, en armar un plan comunicacional o si no, hacer un árbol de problemas. Y de todas maneras, algo que superó mis expectativas fue el hecho de contar con recursos y también los equipos que la universidad ponía en disposición de los alumnos para que podamos tener una experiencia mucho más cercana a la realidad profesional a la que nos estamos acercando.